El equipo de la región recibe a jugadores veteranos con los que piensa afianzarse en esta campaña. El volante Jaime Córdoba y el delantero Carlos Rodas, quienes estuvieron ausentes por lesión en el debut del Cortuloá, están listos para sumarse a la titular del Onceno Corazón. Alguna molestia que es normal, pero cada día me voy sintiendo mejor. Espero seguir evolucionando bien y estar a disposición del cuerpo técnico cuando ellos lo requieran. Después del empate en casa, Cortuloá saldrá a buscar su primera victoria en calidad de visitante frente al Deportivo Pasto. Bien motivado, sabiendo que es un partido duro y bueno, una semana bien trabajada, bien preparada y Dios quiera que el sábado tengamos una buena tarde. Sabemos que es un equipo que tiene jugadores de experiencia, tiene jugadores que atacan mucho por los costados, pelotean siempre constantemente. Creo que hace primordial los primeros 20 minutos. Antes que pensar en Pasto, creo que es más pensar lo que vamos a hacer nosotros. El partido Pasto ante Cortuloá se jugará mañana a las 2 de la tarde en la capital nariñense.